Estamos viendo en Roraima, que lo tenemos a nuestra derecha, y el cuquenán tepuy que lo tenemos a nuestra izquierda. Son, digamos que los dos tepulles de la cadena de los siete tepulles del este, que se encuentran más al sur del estado de Bolívar, más al sur de Venezuela. Por allá podemos apreciar el que parece un pulgar, es el guadaca piopuete puy, el que tenemos aquí cerquita es el yuruaní, y allá más tapados se encuentran los otros tres tepulles que restan, que son el ilú, el tramén y el caraurín. Todos los seis están del lado venezolano, ahora el Roraima comparte superficie con Brasil y con Guyana, más o menos el 70% de la superficie está en territorio venezolano. Aquí estamos en Paraitepuy, la población donde se comienza la caminata hacia el Roraima, para luego salir a caminar hacia, en esta primera etapa que son 12 kilómetros, hasta el campamento Tec. Y hoy es el día más suave de la caminata, es la más larga, pero es la más suave porque es la más plana. Ya mañana saldremos de Tec hacia el campamento base, ya ahí la inclinación será un poquito más intensa, y serán otros 10 kilómetros. Bueno, este segundo día vamos a salir de aquí del campamento Tec. Vamos a cruzar dos ríos, el río Tec y el río Cuquenán. Después del río Cuquenán vamos a caminar aproximadamente unos 10 kilómetros, hasta el campamento base que es el preámbulo para ir a la cima. Ya hoy la caminata se pone un poquito más inclinada, un poquito más fuerte, aunque es más corta, pero se pone más hermosa porque nos vamos acercando a la pared. En castellano son cinco vocales, y de nosotros son siete. A, E, I, O, U, E, U. Entonces nosotros utilizamos Roroimú. Como tal la gente dice Roraima, pero en realidad su nombre se llama Roroimú. Roroimú es algo verdoso gigante. Mú es grande, inmenso. Bueno, o sea, algo verdoso es inmenso. Hoy en el tercer día por fin alcanzamos la cumbre del Roraima. Vamos a acceder por la rampa de acceso, por la pared del Roraima. Vamos a estar rodeados de una vegetación bien exuberante. Es un bosque nublado, una selva nublada hermosísima. Los jacuzzi son piscinas naturales que se han formado por la erosión del agua. Como pueden observar, su fondo está full de cristales de cuarzo, y por ello fluye un agua cristalina, lo que lo hace muy especial, sobre todo cuando tiene luz. En este caso ahorita tenemos poquita luz, pero sin embargo todavía se pueden apreciar los distintos colores, verdosos y, digamos, anaranjados, rojizos de la piedra de la arenista que se aprecian en los jacuzzi y, bueno, por supuesto, fluir del agua cristalina que viene bajando por el tepú. Son piedras, pero más que todo cristales de cuarzo. El fondo está lleno de cristales de cuarzo, de todos los jacuzzi que vemos aquí en esta zona. Siempre permanecen con agua. No siempre fluye tanta agua como ahorita, a veces fluye un poco menos, incluso cuando llueve fluye mucho más, pero sí el fluir del agua es constante durante el año. Para mí la visita al Roraima significa, con mis hijos, el encontrarnos los tres de una manera espiritual. El Roraima es un monumento natural impresionante. La visita al Roraima es un monumento natural. La visita al Roraima es un monumento natural.